En instantes no más, la final Arriba, 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 arriba Muy bien, continuamos aquí, la gente Nos despedimos con un fuerte aplauso Y no se quedaron sin su texan Pero el piloto pasando, se le enterizó Con la mano, el sol para poder ver el avión Y no van a poder tomar